El gobierno de Chimalhuacán trabaja en la perforación del Pozo San Pablo Xochitenco con el aval de la ciudadanía y de la Comisión Nacional del Agua, quien autorizó la excavación de la obra, así como la introducción de las líneas primarias de conducción en ambas comunidades, afirmó el alcalde Jesús Tolentino Román. Acompañado por integrantes del Cabildo, el edil acudió a las instalaciones del pozo, donde explicó que la obra se lleva a cabo pese a los recortes presupuestales y a la indiferencia de autoridades federales y estatales. Se trata de una obra también de elemental y urgente resolución. Por eso se apartaron más de 20 millones de pesos para hacer la primera etapa de la obra con el objeto de cumplir ese compromiso de campaña y antes que nada de servirle a la ciudadanía de San Pablo y de San Juan. El municipio lamentó que un grupo minoritario pretenda impedir los trabajos bloqueando importantes vías de comunicación en la zona. Por ende hizo un llamado a trabajar en equipo a fin de que las labores complementarias del pozo se realicen sin contratiempos. Por su parte, el titular de Lodapas, Enrique Garduño Ruiz, precisó que el agua extraída se distribuirá a través de una red que se interconecta a la estructura existente en la zona, descartando el traslado del vital líquido hacia otras localidades. Detalló que Lodapas será respetuoso de las redes y usuarios que actualmente se abastecen a través del pozo Los Naranjos, ya que el proyecto consiste en brindar agua potable de manera continua, evitando el desabasto en San Pablo y Xochiténco. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.